Canal 6 TV Cables sobre las casas y tirados en el pavimento se observan en la calle Norte 11 de la Colonia Santa Cruz del municipio de Valle de Chalco. Las personas mencionan que no es la primera vez que sucede esto, por lo que han tenido que colocar costales con piedras para impedir el paso de vehículos pesados que son los responsables de este tipo de incidentes. Sin embargo, esto no ha funcionado. Pasan los camiones y se llevan los cables y ahí se quedan, pues sí, por ejemplo, ahorita está el cable tirado ahí y nadie ha venido a alzarlo para que lo suban y todos los cables están ahí abajo. El problema no solo afecta a las personas que habitan en la zona, sino a todos los que a diario transitan por el lugar. Pues sí, los afecta mucho porque ya no se puede pasar ahí, o sea, con confianza. Los vecinos piden a las autoridades resuelvan la problemática a la brevedad para evitar algún conflicto. Reporto para Canal 6, Nayeli Mendoza.